Descanso y sano. Gracias por sintonizarte aquí y ahora. Este espacio es para ti. Te invito a que repitas conmigo y empieces a sentir, subconsciente, mientras mi cuerpo descansa, te agradezco todo el trabajo de regeneración que vas a llevar a cabo en mi cuerpo. En mí reina la confianza de saber que todos los pasos que estoy dando son a favor de la manifestación de mis metas, incluso mientras duermo. Ya estoy entrando en un descanso muy profundo y restaurador. Mi cuerpo sabe cuántas horas reparadoras he de dormir. Dejo a un lado mis pensamientos. Me concentro en el ritmo de mi respiración. Y mientras te concentras en el ritmo de tu respiración. Recuerda la frase ancla de esta noche, descanso y sano. Al final de estos cinco minutos de preparación para el descanso, volveré a repetir la frase tres veces para marcar el final de la práctica. Pero dejaré el audio unos minutos más, por si necesitas un ratito más de exploración, de reposo, de espacio para ti. Descanso y sano, descanso y sano, descanso y sano, descanso y sano. Gracias. 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 Descanso y sano, descanso y sano. descanso y sano. Gracias por ver el video. 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 Gracias.